Muy rica, muy rica Oh, es muy potente Esta fragancia es muy, muy potente Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas Una vez más a mi canal, mi nombre es Alejandro Y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta Espero les guste mi contenido y les caiga bien Y si es así, suscríbanse en este instante Hagan clic en la campana para que nunca se pierdan ningún video en el futuro Y denle like a este video para ayudarlo a que le vaya mejor Y le llegue a más personas para que puedan ver este contenido y compartirlo Hoy voy a estar hablando de la pareja perfecta Estas fragancias son de alta perfumería pero son económicas La realización, la ejecución de los aromas es espectacular La calidad de los ingredientes es espectacular Y es una casa que está a favor del medio ambiente No tienen, no usan alcoholes sintéticos Todo es orgánico Me parece que es una casa que merece exposición Y por eso estoy haciendo este video Esta es una casa de Portugal Y esto se llama Aqua 2 Azores Las fragancias de las que voy a estar hablando son su pareja que tienen Esto es de hombre Esto se llama Azul Muy, muy rica Esta es la presentación de 50 ml Igual que Flores Muy linda presentación Tapas de madera La impresión, la tinta dorada El peso de la botella Los atomizadores Es una casa que se nota que le pone atención a los detalles Y no dejan atrás el aroma que es lo más importante Y ambas son espectaculares Quiero comenzar con las damas Las damas primero Vamos a empezar con Flores Flores es un aroma que me voló la cabeza La primera vez que la olí Es un aroma increíblemente potente Con una atomizada bien aplicada Digamos que yo recomiendo aplicar en la muñeca De forma paralela al piso Aplicar, tocar y distribuir esa única atomizada por todo el cuerpo Eso ya es suficiente para que esta fragancia dure todo el día En una mujer no de una forma ruidosa Entonces dos atomizadas va a ser suficiente Es un aroma hiper realista Esto huele a un bokeh de rosas De flores, no de rosas De flores Hagan de cuenta Tienen un montón de flores Flores blancas Flores amarillas Flores rojas Muchas de esas flores tienen el polen Fresco Un poco polvoroso Y cuando se acercan y juntan todo esto Huele también al agua Del jarrón en el que las tienen Y las acaban de cortar Entonces huele al tallo verde recién cortado Hiper realista Es una experiencia olfativa Que definitivamente les invito a que prueben Tal vez sea un aroma un poco difícil de portar Tal vez sea un poco retadora Tal vez sea lo suficientemente hiper realista Para que alguien diga Hey yo no quiero aler a un bulto de flores encima Pero para una mujer que le gusten las flores Que quiera oler a flores The real deal O sea a flores reales puestas encima Va a oler a eso Esta fragancia Lo dice en su nombre Huele a flores De una forma que nunca esperé encontrar Esa ejecución dentro de un perfume Yo pensaba que no era posible Generar esta clase de realismo Dentro de una fragancia O que los mismos aceites esenciales Retuvieran la cantidad de De honor Que le hacen Al producto Original En crudo Si me explico Cuando extraen los aceites esenciales En general Cambia mucho El aroma Un aroma que no se puede extraer Es el del ámbar Cuando extraen el aroma del ámbar No huele a ámbar No huele al ámbar quemado Para nada Huele muy diferente En cambio acá No se que hicieron Que acordes usan Que notas Que ingredientes Pero la calidad se siente La profundidad en las capas Y texturas que permite Transmitir Esta composición Son abrumadores Me encanta Es un aroma Que no usaría Es absolutamente femenino Digamos que De 30 años en adelante Es un aroma Para llamar la atención Para oler Único En eventos importantes Especiales En ocasiones muy especiales No es para el diario Para nada Es un aroma Muy muy especial Increíble Y esta fragancia Lo que les digo Con dos atomizadas Dura 10 12 horas Y proyecta constantemente Puede llegar A hostigar a la persona Entonces les recomiendo Una atomizada Es Súper Súper potente Esto es flores Ahora Vamos a pasar A hablar De la fragancia masculina Y esto Es azul Azul Por el otro lado Flores oliendo A flores Azul No huele a azul Azul huele A verde Azul huele Espectacular Huele Cítrico Frutal Pulpa De frutas Cítricas Con cáscara Aromático Tradicional Pero no huele Retro Huele A un moderno Como estar En Santorini Como estar En una playa En la que Todo está pintado Blanco Hay Algunas decoraciones De madera Madera antigua Salen árboles De cítricos Árboles De bergamota Árboles De lima Y están mirando El océano Como le pega A la costa A las piedras Y este aroma De brisa Salada Marina Se combina Con ese mineral Del agua Y las piedras Combinado Con todos Estos cítricos Y de fondo Para rematar De fondo Le ponen maderas Como un cedro Muy rico Robusto Profundo Acompañado De opopónaco El opopónaco Es una resina Oriental Profunda Ahumada Un poco dulce Pero aquí Le ponen Solo La cantidad Necesaria Para que de un giro Completamente Diferente Y se vuelva algo Completamente Original E interesante Esta fragancia Se la recomiendo A hombres De 24 años En adelante Puede ser Para el diario Puede ser Para oficinas Puede ser Para uso En citas De seducción En clima cálido Es un aroma Realmente encantador Interesante Pero aún así Muy fácil De usar Y genera Muchos cumplidos Esta no es Tan potente No llena un cuarto Y no dura 12 horas Con dos atomizadas Digamos que Con unas 4 atomizadas Va a durar Unas 8 horas Muy buen desempeño Proyecta Digamos que Las primeras Dos horas Muy muy bien Y huele muy bien Y deja un rastro Muy sexy Muy sexy Seductor Como un poco De cítricos Con esas maderas Y el opoponaco Ese es el rastro Cautivador Muy agradable Esta es la segunda Fragancia De esta super pareja Esto es azul Díganme En los comentarios Cuál les llama Más la atención ¿Flores O azul? Les voy a dejar Todo sobre esta casa En la parte de la descripción Para que les den amor Para que vayan Miren sus fragancias Voy a estar Hablándoles En instagram Sobre la línea De aromatizantes De casa que tienen Ellos me mandaron Unos aromatizantes Aceites esenciales En los que uno Le mete unos palitos Y al girarlo Está aromatizando Y se va evaporando Y tienen aromas A vino tinto Y vino blanco Con cítricos Y frutas Muy agradable Muy agradable Me parece que los precios Están muy bien Ellos me mandaron Los aromatizantes Y las fragancias Pero las opiniones Son mías A mi me pareció Que vale la pena Y por eso decidí Hacer la reseña Para compartirlo con ustedes Díganme Si han podido ustedes Probar Algunas de estas fragancias Y bueno Sin nada más que decir Tú y yo Nos vemos en un próximo video Bye Chau